Un saludo Un saludo Un saludo No! Se acabó Se acabó se acabó se acabó No 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 A la mierda Un saludo Donde esta la imagen? A todo A todo Un saludo En versión japonés Como te extrañé Otra, otra, otra Otra, otra, otra Otra, otra Ay que no se ve la pantalla Ay que está en japonés Ay que no se ve la pantalla Ay que no, que paso? Vamos a las putas Vamos a las tetas Ooooo Que loco Como adoraba esto Si, 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 si A ver, a ver, a ver Oh dios mio No tiene concha A ver, para, para A ver, la cámara Para, para, para No, no te vayas No, a ver, a ver Ahí A ver, a ver Lejos, lejos, lejos A ver A ver, a ver Ahí Arriba Como extrañaba esto Dios mio Ahí, a ver ahí Listo No, para Me la surtió No se que esta pasando Que loco Vamos las putas Vamos 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 Y no tenia ni idea de lo que estaba haciendo No Tome dos vasos nomas Y quedo ese Dos vasos nomas Uno entero Y el otro semi Pobrecito, tenia un hambre la hija de puta No No Vamos a usar trampita No No Bananita Volca A volar A volar A volar A volar A volar A volar Se carchó todo Se ca... No 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 se carchó nada Ahora que hace Esto se merece Acción Para, para, para Ahí Eh, que hace Eh, que hacemos A ver ahí Como se ve No, que genial Listo Acá llegamos Para Ni puta idea Que estoy haciendo ¡Woohoo! Vamos, que la estoy matando No se como No se como la mate Pero la mate Droga, modeón Ay Ay Ay, que lo veo Ay, que lo veo A ver A ver ahí A Estoy viendo algo Estoy viendo algo Ahí 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 Ahora si Yo se que a todos les encanta A la mierda Me lo surtea y no se como Para, come la cosa Para, come la cosa Para, come es Para, a la mierda Para, dale Ah, pero Como conchas Hace service ride acá Dale, service ride Dale Esto va a tardar dos años Eh, 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 eh ¿A dónde voy? ¿A dónde fui? Ay, me perdí No, 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 no No me violes Pero no da nada Come Bueno, aunque no se que hice Ah, ahí tengo Ah, ahí tengo ¿Cómo se le acaba el build drive? Ah, pregunta boluda No, 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 no Acá estoy Acá estoy Acá estoy Acá estoy Hola, ¿qué haces? Acá estoy Eh, eh Hola Ah, no te vueltas, zorra Hola Acá estoy Uh, uh ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Te rompí la jeta Vamos a dar la vueltita Uh ¿Qué vas? ¡Estás hablando por teléfono! ¡Tetas! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué pasó? 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 Acá estoy ¿Qué pasó? Uh Acá te voy a ver How do you get? No, eso no era Eso no voló Eso era No, bueno Eso no Uu, 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 uu Se me va a joder la lector Hola brother Molisa Hola que hace Estoy de acá adelante Headshot Ok no Pero dale anda para allá que me acordaba te va quedar todo el mide Toma te cagué Aja la mierda Chao tus tripas cosa loca Hola que hace Hola que hace Arre loco You're too weak to defeat me Toma la leche Toma la leche Toma la zorra Vale, vení No, me la repegó No, me ganó Y morí Voy a hacer la concha, madre